Y pues vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando con ellos, tenemos otra reunión antes de concluir el año para ya plasmar y tener todo el plan operativo anual que vamos a generar en el 2019 y pues esperemos de que también ellos se pongan la camiseta, que se pongan la camiseta del municipio para sacar adelante esto. Yo creo que trabajando en conjunto autoridades locales, autoridades de cada comunidad, los comisariados ejidales y nosotros como autoridades municipales, pues yo creo que vamos a avanzar y vamos a ir en la misma sintonía.